La armadura de dragón es una de las mejores armaduras pesadas. Sin embargo, tendremos que esperar a llegar a cierto nivel para tener la oportunidad de encontrarla. En este vídeo vamos a ver cómo conseguirla al principio de todo, pero solo en la edición aniversario. Una vez hayamos terminado la misión liberación y tengamos libertad para viajar, volvemos al punto de inicio. Nuestro destino será más o menos por esta parte del mapa. Cada vez que viajemos rápido a esta zona, apareceremos delante de una de las entradas. Ahora seguimos por el camino que estamos. Esta armadura la conseguiremos gracias a una misión, pero no tenemos ni siquiera ni que empezar esa misión. Aunque cuando la consigamos, automáticamente la empezaremos y la terminaremos. En todo caso, si vosotros queréis hacer la misión correctamente, en cualquier posada, hablando con el posadero, podréis conseguir el contrato de recompensa por dientes cuervos. ¡Gracias! 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 Llegado a este punto, podéis aprovechar para ir a la choza del alquimista. Aquí encontraréis dos cosas interesantes. Un insecto en tarro y una de las misiones que hay correspondiente a las mascotas en la edición aniversario. Ahora continuamos por el camino que estábamos. Justo detrás de esas montañas se encuentra nuestro destino, una torre en la cual está la armadura. Al llegar a estas señalizaciones, en vez de continuar por donde íbamos, nos metemos por aquí, hasta llegar a un campamento de la Legión Imperial. Ahora nos vamos hacia la izquierda y al pasar la defensa de madera, nos metemos hacia arriba por la derecha, hasta llegar a la zona nevada. Ahí ya veremos a la izquierda un camino y ya no tardaremos mucho en llegar. Ahí abajo tenemos otra zona que nos quedará marcado en el mapa, y además está la entrada a esa torre que es donde se encuentra la armadura. Pero bueno, yo ya subo por aquí. Ahí abajo tendréis también un muro con un grito de poder, pero en la edición original de Skyrim solamente estará si tenéis el DLC Dangwar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como os he comentado al principio, que una vez que cojamos la armadura, automáticamente empezaremos y terminaremos la misión correspondiente. Ahora, después de coger el libro de habilidad que tenemos en ese pedestal, vamos a ver cuál es ese grito de poder. En todo caso, lo importante ya está terminado. Esto es todo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la visita que te le da cuenta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!